Hola que tal gente de la GamerTega, bienvenidos a un nuevo episodio de Death Rising 3 Este capítulo bueno vamos a tener que salvar a las muchachonas que se secuestraron Incluyendo a Annie que es la que querían matar, que bueno pues la encontraron, me sintió el gordito Y ahora hay que ayudarlas, ahora hay que ayudarlos Ahora, ah fuck ya regresé aquí Ah ya tengo un lugar más, entonces ya puedo llevarme un lanzacohetes, jolines Jolines tíos, que vamos a hacer lanzacohetes Ahora vamos a salir de aquí ya entonces Para poder salvar a las muchachas, maldita sea, estoy Estoy un poco perdido Ya le di, ya le di un chist, tres vueltas Y no puedo salir, exit, ahí está, pinche letrerote, exit, exit Listo, estamos a mil, a mil, a mil por hora Así, así, así se canta esa canción de las, de los chiabos, de los chiabirach Ahí está mi tractor, solo tenemos que ver dónde está esto Es hasta, a ver, es hasta el otro pinche lado otra vez Hasta el otro pinche lado otra vez Ok, entonces Ok, bueno Una escena al estilo familiar Ahí voy estoy dándole a mi torreta Vámonos tíos, vámonos Aplastando zombies Porque de eso vivimos De eso estar pinche zombies Sí, de eso vivimos Vámonos, 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 vámonos ¿Estoy bien para acá? Sí, aquí a la izquierda No quiero llamar No me hables, no me hables No me interesas No me interesas ya Entiéndelo Tú y yo ya no podemos seguir Yo soy un mata-zombies Esto es una zombie Es todo lo que los libros de historia dicen que no se debe hacer Somos de dos familias diferentes La gente va a hablar Va a decir que Why is, this is not possible Tenemos ¿Qué estás? Ay, pinche Kine Nuestra relación tiene que ser Secreta Escondida Nadie puede saberlo Más que nosotros Nuestro amor será solo nuestro Y no podremos aplicar Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo Porque si lo sabe el mundo Nos carga el chosto Entonces Mi amor zombie ¿Aceptas? Que nuestra relación sea un secreto Que nadie sepa más que nosotros Y la zombie dice Y el fin No Te estás burlando de mí ¿Por qué te burlas de mi amor? Maldita mujer zombie ¿Por qué? Mujer zombie No Eres una mujer zombie Espérate Ya la estoy cagando Ya la estoy cagando Hola bebé Es para... Chale wey Chale wey Ah, no es para el otro lado Por si es para acá Este... Bueno, esta fue la historia de amor De una... De una morida zombie Con un humano Para que vean que... Hora de jugar What the heck's happening No es la misión psicópata Ah, la misión psicópata Es donde es Estas bitches gorditas Wey En ese rollo Está muy cagado Ay, Dios Otra vez La cagué Otra vez La cagué Lo bueno es que tenemos La magia de la reversa Entonces Pues no pasa absolutamente Nariz Nariz, nariz Entonces Este... Vamos a llegar ya Próximamente A la fecha Ya llevo 10.000 zombies Todavía lo he desbloqueado Exterminador de zombies Es que me quería cazar Con un zon Esta... Esta me deja Si, esta calle me deja Madre santa Exitotela Gasolinería Dios Soy un asesino Dios Soy un maldito Asesino Es un barricado Es una idea Getse 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 Me pone que es de aquí Pero tengo que ver Al wey en el techo ¿No? Blanco Ja, ja Ja, ja El blanco Oye, ¿por qué? ¿Por qué ya no tengo Mi ropita de suad? Teníamos que ver en el techo Ah, en el techo Ese no es el techo, maldita sea Ese no es el techo, maldita sea No puedo abrir esto, maldita sea Ah, ya, ya vi como ha ocurrido El techo, maldita sea Ahí estás Hola, bro Hola, red ¿Cómo estás, mi red? Nick, agáchate ¡Despéjen el área! ¡Huevos! Seguro que tienen a nuestra gente En esa área detrás de la cerca eléctrica Debemos cortar la luz para pasar del otro lado El suministro eléctrico debe estar en el edificio principal Mira, Nick Hay dos formas de llevar a cabo esto Puedes entrar por la fuerza Sí También puedes bordear el perímetro Y buscar la forma de trepar hacia adentro O, si consigues un uniforme Te verás igual de estúpido Pero vas a poder pasar Todo depende de ti, Nick Ok Espera, espera, ¿a dónde vas? Voy a buscar un vehículo para escapar Tú entras al edificio principal Que debe ser el cuartel general Y cortas la luz Entonces, entra al área de detención Y te veo adentro Para que saquemos a nuestra gente ¿Adentro? Bien Espera, ¿cuál es? ¿El plan? Ja, cabrón O sea, tú haces todo Y yo ahí te espero, güey Chingón Pelea Vas a desapercibir Entre escondidas No hay problema Ok Entonces ya entendí Por qué me quitaron Mi uniforme de SWAT Porque pues ya esta misión Ya la tendría Super acá No Toma ¡Ah! ¡Uh! ¡Te rifé, cabrón! Ok Ahora necesitamos A ver, espérate En el mapa ¿Dónde hay una casa? ¡Ah! ¡Ay! ¡Pinche quien es! ¡Me recagas los huevos! Ok, aquí Para cambiarme de ropa Ok Ok Entonces vamos a la casa Para cambiarnos de ropa Nos tenemos la de SWAT Según que podemos pasar así Sin nada Vamos a ver si es así Con esa ropa que yo tengo de SWAT O si es otra Me voy a quedar aquí Para Ok Ah, pero aquí no hay Para Para vestirme Televisión HD Televisión HD Eso se supone que es una casa Bueno, pues me la pele Ok Ok Entonces esa no es casa Míralo, verga Este Leyenda ¿Ves? Una segura Una inventora taller Chalice Pudni paper Entonces eso quiere decir Que debe haber una Una ropa de SWAT por ahí tirada Creo yo Debería ser ¿Podemos rodear El perimar ¿Podemos rodear Puedemos rodear ¿Podemos rodear el perimetro aquí? Pantarlo de un día a la bench Ya, ahí está Muerale pudo Ya, cuantos más Jaja Cuego, yo soy un pro Ay, que me lleva a escrutar este Infiltrate en el complejo Pues ya Ay, 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 ay Ok Pues ya me infiltré Igual y no de la forma de la que todos querían Pero pues de que estoy adentro Estoy adentro, cabrón Ok, ahora tengo que Se me tengo que hacer wey, ¿no? Ok Pues ya me metí haciéndome acá Oh, mira una gorrita de... Ah, de blanca Ah, huevo Oh, mames Déjame trago esto Super raciones Ahí está Agarro mi katana Perfecto Huevos Ya hay un wey Ahora chequen Chequen esta No, hombre ¿Qué pasó, padrinos? Entonces ya entré por acá, ¿no? Y aquí ya no hay nadie No me puedo llevar sus ropitas Ya tengo 60 de estos Güey Ay, cabrón Espérate, espérate, güey Espérate, güey Estoy congídalo ¡ know! ¡oh! No ¡oh! ¡ah! Ahí está ¡haha! No puedes iniciar la destrucción de la ciudad cuando todavía lo estoy buscando. Quiero mis seis días completos, como prometiste. Ese jamás fue el objetivo principal de esta operación. Como tu comandante en jefe, te ordeno que me liberes. Es una suerte que la hayamos encontrado, señora presidenta. Puede darse cuenta que necesitábamos un cuerpo. ¡Madre! Llévala a que liquide a alguien de bajo rango. Fílmalo y entrégaselo a los netos. Luego dispara en la cabeza. Misión cumplida. No, quiero al tal Diego. No estaba en el museo con el resto de su unidad. Debemos encontrarlo. Te permití perseguir esta fantasía porque me gusta mucho complacerte, Marian. No va a ser tan fácil desactivar los chips la próxima vez. Hay algo en la radiación que usamos para desactivar los chips. Los está cambiando. No hay mal que por bien no venga. Les ordené a mis hombres que trajeran algunos mutantes para estudiarlos. Esta sustancia que me digan, la jalea real o lo que fuera, puede ser la clave para un arma nueva. ¡Imbécil! ¡Concéntrate! ¡Búscalo a los ilegales en las tiendas de cuarentena y si no encuentras a ese Diego... ¡Mátalos! Como las alimañas infectadas que son. Los deseos son órdenes. El suministro eléctrico debe estar ahí. ¡Ey! ¡Carajo! No, pues ya valió camote. A ver. ¿Creen que lo pueda matar sin que me dispare? Necesito ayuda. ¡Fuego de cobertura! ¡Órale, puto! Ahí está. Bueno. No estuvo tan complicado. Perdón si estuve calladito, pero es que me agarró de surprise, ¿no? Me agarró de a fucking surprise. Voy a ver, a abrir. Manten el generador. Pegarle. Ya está. ¡Huevos! ¿Se van a meter? ¡No mames! No, no se meten, ¿eh? Bueno, aquí es donde yo uso... Esto. ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡16! ¡Huevos! ¡Toma! ¡Huevos! 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 Usamos el generador. Ok. Destruye los generadores. ¡Listo! Llega a los cautivos. ¿Dónde están los cautivos? Tenemos un machete aquí. Tenemos un machete aquí. Ok. Los cautivos están... Ya vi dónde están. ¿Pero no hay enemigos? Según yo aquí debe de haber soldado, güey. No puede ser algo así tan fácil y sencillo. O tal vez sí. Yo pensé que no. ¡Annie! ¡Nick! ¡Qué alegría verte! Hay que irnos de aquí. Soy blanca, ¿no, Nick? ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, amigo! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Déjese cerdo! Solo nos dará problemas. No puedo hacerlo, Annie. No te preocupes. No dejaré que te haga algo. Rápido. Para una pequeña samandija no está mal. Gary, ya no me digas así. Ok. ¡Rápido! ¡A la camioneta! ¡Yo te cubro! ¡Sígueme! ¡Aquí vienen! Ok, entonces hay que correr. ¿Qué pedo? ¿What? ¡Ah! ¡Qué pedo con estos güeyes! ¡Vete, tranquilos! Oye, no tengo... Necesito comida. ¿Aquí hay comida? Ah, huevo. Así que... Espérate, porque si no voy a valer camote. ¿Cómo? ¡Ay, güey! ¡Bitch super ración! ¡Dorran! ¡Refúgiense! ¡Refúgiense, culero! ¡Vamos! ¡Necesito un rano en este momento! ¡Cuidado, idiota! Pasa la granada, ahí está. ¡Run, run, 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 run! ¡No las puedo detener! ¡Yo sí! ¡Sí! ¡Uy, cabrón! Explotó la granada. ¡Es lo que no está granada! ¡Aja! ¡A la mierda! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡A huevo! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Por todos los santos, pues tranquilo! ¡Ya lo maté! ¡Derrata a los agentes! ¡Ya! ¡Abre la puerta! ¡Listo! Bueno, no sé... ¡Necesito una llave o algo! Necesito una llave o algo. ¡Derrata al comandante! ¡Uh, qué la ch... ¡Está bien, comandante! ¡Está bien, mi comandante! ¡Sí, mi comandante! ¡Mírale, culero! ¡Oh, wow, 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 wow! Con el rifle de asalto. ¡Uy, ya se debería de morir! ¡Uy, le di dos bascucasos, cabrón! ¡Ahí está ya! ¡Ja! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pishimorra, déjame hacer mi trabajo! ¡Sí! ¡Yo no te digo! ¡Ay, se güera, se güera! ¡Ah! ¡Tú déjame chambear a mí! ¡Ya! ¡Sal de aquí! ¡Oye, vuelve aquí! ¡No termine contigo! ¡Carajo! ¡Debería darte un buen golpe! ¡Pero soy blanca! ¡No te debo una! ¡Al trabajo! ¡Huevo! ¡Ah, ya me van a putear! ¡Anda! ¡Un momento! ¡Debo poner combustible al avión! ¡Debo avisar a mi amigo! ¡Lo están buscando! ¡No creo que tu amigo sea el único al que buscan! ¡Qué carajos! ¿Por qué? ¡No estoy seguro! ¡Tienes que ser honesto conmigo! ¿De qué se trata todo esto? ¡Lo juro, Red! ¡No tengo idea! ¡Extremadamente peligroso mis huevos! ¡Nos vemos en el avión! ¡Está en el almacén del puerto! ¡Voy a buscar a Annie y a los otros! ¡Nos vemos en el karaoke del Sunset Hills más tarde! ¿Sí? ¿Y el combustible? ¡Está en la bodega central de la autopista! ¡Debajo del puente! ¡Estacionado justo ahí! ¡No puedes perderte! ¡Okey! ¡Okey! Y... Este... ¡Y pues luego! ¡Okey! Ok, entonces me dieron que... Ok, me dijeron que tenía que ir para acá ¡Okey gente! ¡Bueno pues este... Me quedan 10 minutitos Vamos a platicar en lo que llego hasta allá Vamos a platicar, déjenme Encuentro un Un transporte, ¿no? Este es un transporte Este es un transporte A ver ¿Por qué crean esto, güey? Están más chidos vosotros Ay, güey, ¿por qué se dispara, cabrón? Ja, ja, ok Eh... Voy aquí a la derecha ¿Si es para acá? Sí Vale, culero Vale, culero Un nivel 20 conseguido He sido una vértebra Ganaste dos puntos de habilidad Quítense A ver, espérate, espérate No, no quiero poner esto Mapa Ok, aquí es todo derecho Aquí todos los derechos Se tienen que ir Bueno, gente Este, miren Les voy a contar Les voy a contar algo Algo que siento, pienso No sé, no sé Ustedes me van a decir A los que vean estos capítulos Eh... Las campañas Siento Siento que las campañas No pegan mucho En mi canal Por ejemplo Subí de Call of Duty Subí de... What the fuck Ya la cagé Este... Subí de Call of Duty Subo juegos así como Tipo random Y... Y eso sí pegan Si les gusta Las campañas no... Siento que no pegan tanto No sé Este... No sé Si seguirlas haciendo No sé Si seguir haciendo campañas O... O parar campañas Y... No, sí Es que... No sé, chavos No sé No sé Lo que piense No sé Lo que les guste No sé No sé Sé qué es lo que esté pasando Pero las campañas no... No pegan mucho A mí me gusta jugar campañas Y... Yo creo que lo mejor sería De ir subiendo campañas O sea Como lo estamos haciendo Digo que ahorita Por... Este... Por tiempos Y ese tipo de cosas Viajes, etcétera No hemos podido Pero con mis campañas Temprano Juegos gameplay randoms A las... A las 7 de la noche Vamos a ayudar a la Katarina Ya, ¿no? A ver, voy a estacionarlo Más para adelante Por si acaso Según esto Aquí está la gasolina Del automóvil Digo, del avión Ve a la bodega central Encuentre el combustible Este es el combustible ¿Esto qué es? No, nada Nada ¿Esto es el combustible? No Ah, tengo que buscarlo Tengo que buscarlo Cabrón 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 Ni te levantes, culero Jajaja Mórale Y quédate Jajaja Ni te levantes, culero Ah, no Pues aquí no No, aquí no debe estar Tiene que estar aquí adentro O sea En este cuarto Tiene que estar el combustible Vámonos, eh Ok Entonces hay que buscarlo Yo creo que está dentro de esa No, a ver Espérate Pues sí debe estar aquí adentro ¿O no? O me mintió Ah, mira Llave del depósito Tengo Ok Y ahora Pues es alguna de estas, ¿no? A ver Vamos a ver Ay, cabrón Ay, cabrón Carajo 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 Ah Maldición Es uno de los mutantes Estos no me gustan Esa cosa es la prioridad De Hemlonder Mierda ¿Qué hay del muchacho? Déjalo Ay, cabrón Ay, muy amiguita Déjate ¿Qué carajos? Le está haciendo algo a los demás Carajo Aléjate de mí Detente Madre Ok ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Qué diablos fue eso? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Voy a ayudarte Órale Ok No entiendo ¿Qué pasó? Ya tengo uno Con 17 Mejor lo cambio Por uno de 60 Tengo otro de 17 Mejor lo cambio Por otro de 60 ¿No? Entonces esto es mi combustible ¿Y el mono? ¿Y eso? ¿Por qué se fue? Ok A ver, espérense Espérense Las caras Verde Ok 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 Aquí tengo que darle El gol Ah, me lleva A la shit Para atrás justo Ok Vamos a tratar De llevar esto Ahí Hay güey Hay güey No, hay varios güeyes De esos No, pues vámonos No, pues GG Atrás Atrás ¿Puedo subir de este lado? Sí, va Ok, a ver Voy a tratar Voy a tratar de llevarlo Supongo que tengo que llevarlo Con Conquí Me lleva la shit Eso no es Conquí Y luego es aquí a la Ok, aquí a la derecha Me lleva güey Y aquí a la Ok, bloqueo Entonces es a la Izquierda Y luego derecha Izquierda Y luego Madre santa Creo que no Creo que no voy a llegar ¿Eh? Uno derecha Luego Aquí a la derecha Otra vez Aquí va Luego la primera A la izquierda Ok, a ver si llego A ver si alcanzo A llegar A ver si alcanzo A llegar Oh sí, oh sí, oh sí, sí Oh sí, oh sí, oh sí, sí Luego la primera A la, a la derecha Ay güey Me voy a voltear Upsi Madre A ver a la ley Ok Espérense, espérense Y luego A la derecha No Estoy cagando No, sí llego Sí llego Sí llego Ya, ya vi que sí llego Y luego es aquí A la izquierda ¿No? Me lleva Está parado Está Ah no Está bloqueado Uf, 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 uf Ok No, sí güey Aquí está roto Este pedo Oye, espérense Cerdos Cerdos Ok No, ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ay, puto Kinect Güey Neta Ok, aquí bajamos Ok, perfecto No, güey Cómo me fui a estampar Cómo me fui a estampar Dios, Jesus Christ Mira, santo Jesus Christ Espérate, aquí Lo mejor es La primera a la izquierda Ay, me lleva Mapa Lo mejor es A la izquierda Y hasta el fondo A la derecha Ok Entonces es A la Izquierda Y hasta el fondo A la derecha Uy, cabrón Y aquí derecho Ok Sí, lo voy a lograr Oops, I did it again Salgan de mi auto Espérense 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 Es aquí, no Tengo el combustible Abre ronda Oh Sí, lo logré Todo puteado Pero lo tengo Ay, todo ensangrentado Tengo el combustible No sabía si volverías Perdimos a Diego ¿Qué? Yo traté de detenerlo No, no, no Él tiene la llave He vivido tiempos difíciles Pero esto es Esto me hizo pensar En todos los errores Que cometí en mi vida Que fueron muchos Como con mi ex Lo eché todo a perder Y cosas repulsivas Allá afuera Pero voy a encontrar a Diego Y hacer volar Este maldito avión Vamos a salir de aquí Tú y yo No olvides Somos sobrevivientes Lo sé Escapar o morir Te salvaremos De ese hermoso trasero Vamos a él dijo Shh Escucha Sí, nos informan Que el general Hemlock Anunció que sigue aquí El plazo original De seis días Antes de iniciar La destrucción De la ciudad De los perdidos Esa noticia Sigue la confirmación Del hallazgo De la presidenta Padox Son unificada Más noticias No hay Eso es mentira Ah cabrón Eso fue ya todo el capítulo Ok gente Bueno hasta aquí El capítulo Del día de hoy Espero les haya gustado Se hayan divertido Y pues ya saben Que en la descripción Del video Estarán las redes sociales De la Gamertag Y las mías Para que estemos en contacto Que sigan Mucho gusto Y bueno Estamos en el capítulo Número cinco Este Fueron Que fue una o dos misiones Del capítulo Entonces Yo creo que vamos a hacer Sí vamos a terminar El capítulo cinco Y el capítulo seis Bueno no sé Ahí vemos Ahí vemos También quiero hacer Un live stream Entonces voy a dejar Hasta donde llegue Hasta donde llegue El domingo Y el lunes Hacemos live stream De Dead Rising 3 Pero bueno Esto es todo por el día de hoy Gente Espero que se hayan divertido Ya saben que Si les gustó el video Dejen su like Y suscríbanse al canal Para estar más Más acá Más acá Más entrones ¿No gente? Pero bueno Eso es todo por el día de hoy Nos vemos Yo soy Brever Y me despido Cha 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 Mua